Excelente programa yo represento. Yo quiero felicitar a la Fundación Líder en la U y a la Mesa Directiva del Senado de la República por implementar este programa aquí. Un programa en donde los jóvenes de diferentes colegios de Bogotá pueden llegar a nuestro recinto de la plenaria a ser senadores por un día. A que ellos también, igual que nosotros, suenen con trabajar y buscar un mejor país. Es realmente un programa enriquecedor el poder compartir con estos jóvenes que llegan aquí ilusionados, esperanzados, de que ellos también quieren ayudar a que Colombia salga adelante. Así es que todos mis mejores deseos a que este programa continúe y que muchos más jóvenes colombianos puedan llegar hasta este Congreso pero también salgan impregnados de ese deseo de que todos unidos podemos alcanzar esa gran meta que es un país justo, equilibrado y con un mejor bienestar para todos los colombianos.